La Bañeza y el Carnaval se dan la mano desde hace décadas. Datos llamativos como los cerca de 70 grupos que toman parte después de un año entero dando vueltas para elegir algo más que un disfraz. Y esta vez con miradas de preocupación por la lluvia que chispeaba, pero que afortunadamente no fue a más. El Carnaval de la Bañeza desde siempre y por siempre es súper famoso ya por esta tierra. Y bueno, somos el grupo Las Mujeronas. Este año lo estamos viviendo de una manera más espectacular porque como el tiempo nos ha acompañado y la gente está más animada, está preparando el Carnaval todo el año, entonces hoy es el día grande. Desde pequeñita, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, cariño? Julia. El Carnaval bañezano cuenta con un presupuesto de 175.000 euros y atrae a visitantes de todos los rincones. Son únicos y que todo el mundo imagina cosas que dices, y más los que van por libre, como yo. Más de 60 grupos, charangas, 24 charangas o por ahí, mucho charangueo, y luego todos los grupos de detrás que van dando caña con música de discoteca y todo eso. Después tocará entierro de la sardina. Se abrirá solo un paréntesis antes de pensar con qué sorprender en 2018. El ingenio para crear sus trajes se lleva al límite en toro y nunca falla el sentido del humor. Este año me he querido cambiar de registro y vamos a hacer un poco de limpieza, apañando toda la mierda del pueblo. Colaboración de George Clooney con los cafés, salchichones, revilla y todos los atabales de los muchachicos. Las coreografías son parte fundamental de muchos de los grupos, porque aquí la puesta en escena es fundamental. Venimos del país de las maravillas, nos han dicho que aquí era un buen carnaval y aquí hemos venido a pasar la tarde. Cuentos, sí, pero también el París del Moulin Rouge, por ejemplo, o el Gran Circo, con todas sus estrellas. La divina Vladislava de los Cárpatos, que no divina el pasado, no divina el futuro, solo te divina el presente. Tenemos desde Albacete, por lo de las navajas más que nada, a Lady Genoveva y a Levi, Le Pardillé. Aunque para estrellas, sin duda, ellos. ¿Cómo iban a perderse semejante fiesta los Trump? Es tonto, que no se mueva mucho. Aquí está Donald Trump, que manda, voy a hacer un muro en coreces y lo van a pagar los de Zamora. Con muro o sin él, lo cierto es que este carnaval nunca defrauda. ¡Muy bien! ¡Gracias! Los hospitales de la comunidad estarán en breve más conectados, coordinados para atender al unísono a los pacientes. Esta conexión en red ya se ha materializado en cuatro alianzas entre hospitales de Valladolid y Zamora. Recursos, personal y protocolos en común para, por ejemplo, llevar a cabo a la vez un trasplante de hígado y riñón o tratar el dolor en una unidad específica. 40 profesionales de los hospitales de Valladolid realizan juntos trasplantes combinados de hígado y riñón, una complicada intervención. Aunque afecta a poca población, pues es una mejora muy significativa. En Zamora y en el río Ortega de Valladolid tienen la misma visión sobre la salud mental y cómo tratarla y van a aprovecharlo. Se pueden complementar un modelo de atención comunitaria urbana con rural, ganando ambos en eficiencia. Y en Valladolid se han integrado las dos unidades del dolor. Ahora prestan una atención más personalizada y nuevos servicios. Empezaremos con el dolor pediátrico, que es una necesidad puesta por el Ministerio de Sanidad y que vamos a ser pioneros en España. Los análisis clínicos de los tres centros de la provincia vallisoletana ahora se hacen en común. Estas cuatro muestras evidencian lo que suponen las alianzas estratégicas entre hospitales. Se trata de aprovechar experiencias, de dar pasos para que todos colaboren en red. Los servicios de una misma especialidad estén ordenados, integrados, coordinados, con el flujo de pacientes adecuadamente establecidos, con procedimientos compartidos. Hay otros proyectos en marcha entre los centros de Burgos o entre servicios de Zamora y Salamanca. Todos pretenden exprimir los recursos sanitarios para mejorar la atención a los pacientes. Las personas con diabetes tipo 2 son más propensas a sufrir ceguera. Las revisiones periódicas ayudan a controlar la pérdida de visión. El IOBA, en colaboración con SACIL, va a revisar el fondo del ojo a todos los pacientes diabéticos de la comunidad. Estas revisiones serán los viernes a partir del 10 de marzo. El 60% de las enfermedades raras se diagnostican en niños pequeños. Normalmente se tarda en llegar a ese diagnóstico porque las enfermedades raras son unas grandes desconocidas. Hace falta investigación, formar a los facultativos y dinero para todo lo anterior y para tratamientos. Todo esto se nos recuerda hoy. Nos lo cuentan quienes conviven con una de estas enfermedades, como Mario, que sufre síndrome de Arcaidi Goutieres. Él es Mario. Hoy celebra el carnaval con sus compañeros en el colegio. A los seis meses sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. Poco a poco iba perdiendo movilidad. Han tenido que esperar hasta los cuatro años para que le hayan podido diagnosticar la enfermedad. Se trata de un tipo de esclerosis que solo padecen 10 personas en toda España. Mario tiene el síndrome de Arcaidi Goutieres. Es una leucodistrofia. Él pertenece a la asociación de él a España, su enfermedad, porque es degenerativa y es genética. Mario se comunica a través de este ordenador que lee su retina. Es la única manera que tiene de poder expresarse. Y ha podido conseguirlo gracias a la solidaridad de la sociedad. También quiero decirlo que nosotros lo hemos conseguido a través de Fundación Seguro. A través de la recogida de tapones. Recibes más de la colaboración de la gente que de lo que es ayudas o subvenciones. Tan solo el ordenador cuesta 4.500 euros y la silla unos 6.000. Artículos básicos para que este pequeño pueda hacer cosas tan necesarias en la vida de cualquier persona, como desplazarse o comunicarse. rara porque hace que muchos padres se unan para salvar a cientos de niños, aunque para sus hijos ya sea tarde. Que pone voz y rostro el actor Eduardo Noriega persigue recaudar fondos para investigar. En el mundo hay unas 7.000 enfermedades raras y las que aún están por diagnosticar. Una patología se considera rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Porque saca fuerzas donde solo había tristeza. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el avance de las bacterias multiresistentes. Son microorganismos ante los que no funcionan los antibióticos. Y en parte nos recuerdan también los expertos porque hemos abusado de ellos. La Unión Europea calcula que las bacterias multiresistentes cuestan ya al año 25.000 vidas en los hospitales europeos. Son microorganismos que han logrado desarrollar grandes resistencias a nuestros fármacos. La amenaza no es igual en todas partes. En los países como Portugal, Grecia o Italia, donde más se ha abusado de los antibióticos, se han generado más resistencia y hay perspectivas peores. Y sobre todo el uso abusivo de los antibióticos es lo que hace que los microorganismos dotados de estos mecanismos de resistencia vayan haciéndose cada vez más prevalentes y vayan suponiendo un peligro cada vez mayor. Y en eso tenemos mucho que hacer toda la sociedad. En estos momentos caminamos hacia un panorama en el que en un plazo de 30 años se calcula que las infecciones multiresistentes costarán una muerte cada 3 segundos. Es una amenaza imparable ante la que los expertos recomiendan extremar la racionalización de uso de antibióticos y acudir a las vacunas ante algunos elementos infecciosos cuando sea posible. Probablemente no vamos a ser capaces de evitar que aparezcan y de que sigan apareciendo mecanismos de resistencia. Lo que sí está en nuestra mano es procurar que aparezcan lo más tarde posible. Hasta ahora la investigación de estas bacterias es básicamente por entidades privadas. Pero la OMS ha pedido a los estados que se comprometan ante una amenaza sanitaria de grandes dimensiones. La vulnerabilidad en la mujer con discapacidad es doble. Por eso hoy en Ávila se ha abogado por formar a estas mujeres para que identifiquen el maltrato y también para que se cree la figura del asistente personal. En este foro además se ha evidenciado que la igualdad no ha acabado de llegar al mundo laboral, al del deporte o al mundo del arte. Que el hecho de ser mujer no sea un hándicap y que no sea el doble de difícil conseguir tus metas por tener también una discapacidad. Frases sobre las que gira el Congreso Internacional Mujer y Discapacidad, que ha puesto como ejemplos el mundo del deporte o el del arte. No es una cosa que se pueda solventar de hoy a la noche a la mañana, pero si miramos a lo largo de la historia la mujer no ha estado presente ni en el arte ni en el deporte. O sea, es un camino largo, largo por recorrer, pero bueno, se están haciendo cosas. Y ellas lo saben, pero luchan por avanzar y conseguir la igualdad. Mercé y Paloma son artistas visuales que siguen superando retos. No hay tanta diferencia entre la discapacidad, todos tenemos una problemática, ¿no? Entonces, por donde terminaremos todos, pues yo creo que de la mano de la propia informática yo creo que nos vamos a tener también bastantes ayudas. Este miércoles, la reina doña Leticia clausurará esta cita en la que participan más de 500 personas en Ávila. El obispo de Astorga investigará todos los casos de abusos sexuales que se denuncien en su diócesis. Aplicará la ley canónica con firmeza y tratará de evitar que situaciones de este tipo se puedan repetir. Así se lo ha trasladado esta tarde a los cinco exalumnos del Seminario de la Bañeza con los que se ha reunido. Durante casi hora y media se ha prolongado esta reunión entre los representantes de los exseminaristas y el obispo de la diócesis de Astorga un encuentro en el que le han vuelto a pedir justicia y que quienes se encubrieron los abusos paguen también por ello. Dicen que salen de esta reunión satisfechos y que ha habido muchos puntos de encuentro en la conversación que han mantenido con el prelado. El obispo ha escuchado las demandas de los cinco representantes de los alumnos del antiguo Seminario de la Bañeza y se ha comprometido con ellos a investigar hasta las últimas consecuencias cualquier denuncia de abusos que se pudieran haber cometido en el centro. Juan Antonio Menéndez no tolerará ni en el presente ni en el futuro delitos de este tipo y ya está tomando medidas para prevenirlos. Un discurso que en principio ha dejado satisfechos a los exseminaristas. Estamos satisfechos con la reunión que hemos mantenido en el sentido de que hemos tenido puntos de encuentro y ahora analizaremos con el resto de compañeros lo que ha sido el disenter de toda esta reunión. No han querido decir nada más por el momento. Más explícito se ha mostrado Emiliano. Él también sufrió abusos, los denunció pero no fue invitado a la reunión. Sus demandas coinciden con las de sus compañeros, quieren justicia y que no solo los abusadores sino también quienes los encubrieron paguen por ello. Yo lo que pido es que la iglesia actúe, o que no que la iglesia, porque lo vuelvo a repetir otra vez, le estamos dando demasiado poder hasta a la iglesia. La justicia y que aparte a esa gente te lo tiene que apartar, porque si la iglesia católica predica una cosa, está haciendo todo lo contrario. Está haciendo, dejando que un tío que ha abusado de menores, esté predicando la palabra del jefe. El obispo se ha comprometido a aplicar con contundencia la ley canónica a los abusadores. El caso del seminario de Astorga no es el único. Otro caso de abusos en los maristas de Barcelona motivó en su día la petición para que los delitos sexuales sobre menores no prescribieran. Se entregaron 300.000 firmas de apoyo hace un año en el Parlamento. Juicios como el del pederasta de Ciudad Lineal son excepcionales. Pocos casos de delitos sexuales a menores se detectan, se investigan y se enjuician dentro de los plazos legales. Son delitos complicados y que muchas veces quedan impunes porque no se denuncian, claro. Quienes han sufrido abusos o agresiones sexuales cuando eran niños tienen un plazo limitado para denunciarlo. Según la gravedad del delito, tienen entre 10 y 20 años desde que cumplen la mayoría de edad. Una persona que ha sido violada con 15 años no se empezaría a computar los plazos hasta los 18. Que sumados a los 20 que estará ahí a la prescripción, hablamos de que podría denunciar hasta los 38 años. Para las víctimas no es suficiente y reclaman que estos delitos no prescriban. Pero la eliminación de plazos para juzgar un delito choca con uno de los objetivos de la justicia, que no se vuelva a cometer. El paso del tiempo parece que impide que la pena cumpla las funciones de prevención general y especial que tiene asignadas. El Congreso es quien puede suprimir la fecha de caducidad para perseguir la pederastia. De hacerlo, solo sería aplicable a los abusos o agresiones cometidos después del cambio de la ley. Nunca sería aplicable esa modificación a los hechos anteriores. Es decir, casos como el del seminario de Astorga, ocurridos hace 40 años, tampoco podrían ser investigados si los delitos sexuales a menores dejaran de prescribir. La Fiscalía de Segovia pide 12 años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de sus nietos de 8 y 5 años. El juicio oral está previsto que se celebre el próximo 21 de marzo. En sus conclusiones, el fiscal solicita que no pueda comunicarse con los menores durante 10 años y que pague una indemnización por daño moral de 30.000 euros. Un ciclista de 67 años ha fallecido esta mañana en Palencia. Según las primeras investigaciones, todo apunta a que el hombre se cayó de la bicicleta cuando circulaba por este carril bici y se golpeó en la cabeza. A pesar de llevar puesto el casco, el hombre falleció en el lugar del accidente. El suceso se ha producido en este punto en el que están viendo, junto al transformador viejo del Parque Rivera Sur de la capital palentina. Ya está en marcha el Congreso Regional que el Partido Popular celebrará el próximo 1 de abril. Mañana los 48.000 afiliados del partido podrán inscribirse para votar al candidato o los candidatos, lo que no se había hecho nunca y esta tarde se han presentado los ejes de las tres ponencias. Conscientes de la desafección de los ciudadanos hacia la política, los populares buscarán una mayor participación y apertura. El PP perfila ya el contenido de las tres ponencias que presentarán a su Congreso Regional y que guiarán su acción política en los próximos años. El horizonte es 2020 y el objetivo un partido más abierto, más moderno, que ahonde en sus valores de centro reformista y que vuelva a presentar la política como algo útil. Son las claves de una ponencia política y de estatutos que no rehuirá ningún debate, tampoco el de la limitación de mandatos. No vamos a sustraernos absolutamente a ningún planteamiento, todos serán analizados y todos serán y tendrán su respuesta. El empleo y la ordenación del territorio serán las bases del documento económico que parte de un contexto muy diferente al de 2012. Una región innovadora, una región con capacidad de exportar, una región que se pueda internacionalizar y una región que pueda ser competitiva. Y este es el escenario que nos permite imaginar hoy una Castilla y un mejor. Y en la ponencia social los temas a abarcar educación, sanidad, jóvenes, mayores, conciliación, familia o violencia de género. Debemos de priorizar también que esos servicios esenciales públicos pues se sigan prestando y se fortalezcan en el medio rural. Los ponentes tienen 15 días para ahormar los textos, después se abrirá el plazo de enmiendas a los 1.200 compromisarios. El portavoz de Podemos en las Cortes asegura que el Partido Popular tiene un grave problema para encontrar un sucesor que esté a la altura de Juan Vicente Herrera. Pablo Fernández considera que la indecisión del presidente puede perjudicar al partido y le puede restar fuerzas para dedicarse a lo que preocupa a los ciudadanos. Está mareando tanto la perdiz que se va a quedar sin perdiz. Y el gran problema del Partido Popular en Castilla y León es que su perdiz es Juan Vicente Herrera. Y que el Partido Popular sin Juan Vicente Herrera en Castilla y León no es nada. Yo sí que veía a una persona que era Rosa Valdeón. Pero parece que Rosa Valdeón no está ya en las quinielas y desde luego yo particularmente no veo a nadie. Y a nivel nacional, ¿en qué ha quedado el acuerdo de investidura entre Partido Popular y Ciudadanos? Pues bien, los dos partidos han analizado el estado de esa firma y tanto unos como otros han salido satisfechos de ese encuentro. Eso sí, las lecturas varían ligeramente porque mientras Ciudadanos destaca que sus seis condiciones innegociables están encarriladas, desde el Partido Popular se recuerda que para algunas de esas medidas necesitan a otros partidos. Seis meses después de este acuerdo, Ciudadanos y PP han hecho balance. Las seis condiciones que impusimos para empezar la negociación que condujo al acuerdo de investidura están encarriladas y avanzan. Estando de acuerdo con el objetivo, busquemos las fórmulas. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Sin cámaras, durante cerca de hora y media, los dos partidos han analizado especialmente los seis puntos que Ciudadanos consideraba innegociables para apoyar a Rajoy. Aunque se han impulsado leyes como la electoral o la que acabará con los indultos, aún quedan pendientes la limitación de mandatos o el fin de los aforamientos. Estamos de acuerdo en el objetivo, lo firmamos, pero no estamos de acuerdo en la fórmula. Seguimos pensando que se pueden limitar los mandatos con una modificación, por cierto, bastante sencilla de la ley de gobierno. Cuestiones que, dice el PP, son complicadas y necesitan tiempo. Requiere una reforma constitucional y con ello, lógicamente, unas mayorías. Y Ciudadanos se compromete a analizarlo. Eso sí, avisa. Si el Partido Popular se mantuviera en esa posición, nosotros buscaríamos entonces con otros grupos políticos. De momento, con su apoyo sin él, la Comisión de Investigación sobre la Financiación Popular parece que saldrá adelante. La Fiscalía estudiará los casos de dos ayuntamientos de Castilla y León que podrían haber cometido un delito de desobediencia hacia la defensora del pueblo. Se trata de los consistorios de la Pola de Gordón, en León, y de Barruelo de Santullán, en Palencia, que no contestaron a sus requerimientos. Ahora va a decidir el Ministerio Público, aunque fuentes de la defensora aseguran que, hasta el momento, este tipo de procedimientos no han acabado en condenas. Los ayuntamientos de la localidad palentina de Barruelo de Santullán y de la Leonesa de la Pola de Gordón aparecen en la lista negra del informe de la defensora del pueblo. Les califica como entorpecedores por no atender a sus requerimientos durante más de dos años. Y les lleva ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. El consistorio de la Pola de Gordón no ha contestado en tres ocasiones sobre una queja por el acceso a una gasolinera. Y el de Barruelo de Santullán por una carretera en mal estado que dificultaba la entrada a una vivienda. El ayuntamiento de este municipio palentino alega que está solucionado y que lo comunicó el 7 de febrero. Pero lo hizo fuera de plazo y por eso figura en el documento que Soledad Becerril ha entregado a Ana Pastor en el Congreso. El informe recoge además un descenso del 7% en las quejas de los españoles. Mil procedentes de Castilla y León. Seguimos protestando especialmente por la lentitud de la justicia. Es conveniente creación de nuevos órganos judiciales para paliar los retrasos. Además la defensora del pueblo alerta que el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género deja rastro en el registro de llamadas. Aunque no lo haga en la factura. Recomienda borrarlo de forma manual en el terminal o a través de una aplicación. Artur Mas continúa intentando descargar la responsabilidad de la consulta soberanista de Cataluña en los voluntarios que participaron en ella. El expresidente catalán lo ha dicho en el Supremo en su declaración como testigo durante el juicio contra Francesc Combs por esa votación. Mas alega también que no recibieron ninguna advertencia del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias legales que podía tener esa consulta. Esa petición expresa del abogado del Estado y por tanto del Gobierno de la Nación, de la Nación Española, pues no nos llegó nunca. El Tribunal Constitucional eso no lo recogió. Lo pusimos en manos de los voluntarios y a partir de ahí pues el proceso tuvo un éxito grande, como se comprobó después. 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz Mateos es lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción que les acusa de una estafa piramidal. El fiscal considera que a través de Nueva Rumasa captaron fondos en forma de préstamos a altos tipos de interés. Su devolución se garantizaba con pagarés y otros efectos avalados con las sociedades del grupo. De esta manera obtuvieron 337 millones de euros de 4.100 personas, de los cuales de esta cantidad no devolvieron 289. Unos 82 millones de euros fueron retirados en efectivo sin que se sepa cuál ha sido su destino. El presidente de la Conferencia Episcopal ha hablado hoy sobre el presidente de Estados Unidos. Ricardo Blázquez, en su intervención en el Foro Económico del Norte de Castilla, ha explicado que a pesar de las actuaciones de Trump en los primeros 40 días de mandato, el presidente norteamericano es incapaz de cambiar el rumbo de la historia. El arzobispo de Valladolid ha definido así al mandatario estadounidense. Es un lenguadaz. Yo creo que habla mucho. Habla probablemente demasiado. Después los colaboradores dicen que tienen que recoger velas como pueden y orientar como pueden. Una auditoría interna de Renfe exculpa al maquinista que en septiembre de 2016 detuvo el tren que conducía en Osorno porque había excedido el número de horas que contempla la legislación, probablemente recuerda en este caso. Dice Renfe que el maquinista avisó con tiempo suficiente de la necesidad de un relevo. La auditoría atribuye a un malentendido entre el conductor y el centro de gestión el envío del conductor de relevo a Palencia en lugar de a Osorno. 70 pasajeros que viajaban en el trenal vía procedente de Santander con destino a Madrid se vieron afectados. Esta mañana se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zamora el juicio contra la que fue presidenta de Peba Fersa por presunta apropiación indebida de fondos de una de las filiales de esta empresa. La acusación, la firma Solsayago, asegura que Pérez Pascual firmó un traspaso de fondos de 225.000 euros a pesar de que necesitaba la rúbrica del otro administrador mancomunado. Benita Pérez defiende que el dinero se utilizó para pagar la seguridad social de los trabajadores de Peba Fersa porque no tenía liquidez. Las industrias auxiliares de Euminsa, Alneva y Cienfuegos han presentado preconcurso de acreedores voluntario ante la inactividad de la matriz minera. Desde el 1 de marzo los ERTE rotatorios cesan y solo se mantendrán unos servicios mínimos. En juego están casi 80 empleos entre ambas sociedades. Comisiones Obreras lamenta que el Estado estrangule al sector minero hasta la práctica desaparición de sus actividades. Con el crecimiento registrado en 2016 ya se suman tres años de alzas en la firma de hipotecas a nivel nacional y dos en Castilla y León. De esta manera el mercado registra de nuevo cifras similares a las de 2011 tanto en número como en la cuantía del importe. Durante el año pasado en Castilla y León se constituyeron algo más de 11.000 hipotecas sobre viviendas por valor de 975.000 euros. En España fueron más de 280.000 con un importe de casi 31 millones de euros. De esta manera se encadenan tres años de subidas en España y dos en nuestra región tras ocho y nueve años de caídas respectivamente desde máximos de 2006. En nuestra comunidad la hipoteca media es de unos 87.000 euros, casi un 2% más que en 2015 por los 109.000 nacionales para un periodo de 22 años con un tipo de interés en torno al 3%. Este es cada vez más a tipo fijo, ya un tercio de las nuevas hipotecas. Y estas son cada vez más difíciles de obtener. Según un estudio de la web que listo.es, más de 8 millones de familias no cumplen el requisito básico de tener unos ingresos mayores a 1.500 euros al mes. Tierra de Sabores, la marca que dará nombre al concurso nacional de sumillería que se celebrará en el Salón Gourmets en el mes de abril en Madrid. Lo ha anunciado esta mañana la consejera de Agricultura en la clausura de la undécima edición del curso internacional de sumillers. Una formación por la que ya han pasado 250 alumnos. Son los alumnos que mejor nota han tenido esta promoción. Se están disputando el reconocimiento al mejor alumno. Y no es tarea fácil, lo vemos en esta cata ciegas. De la zona de Valdehorras, probablemente la añada es del 2015. Después viene la decantación de un vino con pozos, aunque lo más difícil... El aprendizaje de referencias, manejar referencias extranjeras, referencias nacionales. Yo creo que es lo más complicado, manejar añadas. El jurado delibera y decide quién es el mejor alumno de este curso. Ella nos da las claves del buen sumiller. Sabe escuchar y saber entender al cliente, saber darle lo que él quiera. Son 25 alumnos del curso internacional de sumiller, un título que les ha costado trabajo. Es un proceso difícil porque hay que tratar al vino con muchísimo respeto. Es un ser vivo que está vivo, hay que darle mucho cariño, mucho mimo. Aunque a cambio del esfuerzo, la recompensa es la alta tasa de empleabilidad. Encuentran trabajo en el sector más del 90%, por lo tanto una formación que está demostrando necesaria. El galardón al mejor alumno pasará a partir de ahora a llevar el nombre del enólogo Pascual Herrera. Los periodistas que cubrieron las Olimpiadas de Japón de 1964 tratarán de promover una nueva generación de especialistas en asuntos nipones, también en las universidades de Castilla y León. El objetivo en el que participa la Embajada de Japón es conseguirlo con los estudiantes que se licencien dentro de tres años, coincidiendo con la cita olímpica Tokio 2020. Hoy el gobierno japonés ha distinguido al delegado de Tokio 64 y implementador de Tokio 2020, Fernando Segui Martín, con la condecoración de la orden del sol naciente, rayos dorados, por llevar a cabo este cometa. Nos encantaría contribuir a que hubiese algunos estudiantes de periodismo que aprendiesen el idioma japonés, que se especializasen en la cultura japonesa, que seguro además sería ampliar los horizontes para las posibilidades de trabajo en el futuro. Están animados a esos estudiantes con el fin de que para entonces exista un amplio grupo de nuevos periodismos españoles especializados en temas japoneses. Cristóbal Hafter, el compositor madrileño afincado en Ponferrada, ha criticado la marginación que dice sufre el gremio de compositores por parte de la administración. Durante el homenaje que le ha rendido junto a otros cuatro compañeros de profesión en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, Hafter ha advertido que España está a punto de perder su identidad cultural por no respaldar lo suficiente a la música. Unas declaraciones a las que ha respondido el secretario de Estado de Cultura. Estoy encantado de estar aquí con mis compañeros, con personas muy altos grados de la administración, para ver si se dan cuenta que somos, que estamos, que vivimos y que necesitamos ayuda. El novillero sevillano Curro Durán ha sufrido una acogida en el último festejo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Ha sido alcanzado por el segundo de la tarde. Cierra un martes muy accidentado en la localidad mirobrigense, con tres heridos de gravedad por hasta de toro. Curro Durán estaba a punto de cerrar su faena. Intentaba adornarse cuando fue alcanzado por el estado de la ganadería Mercedes Pérez Tabernero en la novillada del martes del Carnaval en Ciudad Rodrigo, importante cogida en el muslo derecho por el que fue intervenido en la enfermería de la plaza. Dependencias en las que hoy no faltaba el trabajo, porque el doctor Enrique Crespo también tenía que atender a este hombre, herido a primera hora de la mañana en el Toro del Aguardiente. Justo en el momento en el que el estado irrumpe en la plaza, se cruza y no puede refugiarse tiempo, siendo alcanzado por el animal. Una vez anestesiado y estabilizado dentro de un orden, lo primero que hemos procedido es a controlar la hemorragia, que nos ha costado mucho, era una zona muy complicada del paquete femoral. Finalmente era trasladado al clínico de Saramanca, donde también ha ingresado el joven recortador de 21 años, que sufría esta aparatosa cogida durante la capea tras el encierro de la mañana. Este joven, llegado de Corea, es el que presenta peor pronóstico de los tres y permanece en estado muy grave. Hoy es martes de Carnaval, una jornada festiva en muchos municipios de nuestra comunidad y una de las tradiciones más singulares es la Barrosa, que encontramos en el municipio soriano de Abejar. Se trata de un ritual ancestral que actualmente busca alternativas para mantenerse a pesar de la pérdida de habitantes en la zona. Como cada año el martes de Carnaval, la Barrosa regresa a la vida en Abejar. Los protagonistas de la jornada son ellos, los barroseros, dos quintos del municipio que recorren las calles portando este armazón de madera que simboliza una res de vacuno. Una tradición que sigue siendo un misterio para los investigadores, pero que se vive con auténtica pasión. Llevo esperándola tantos años, llevo viéndola todos los años y llega este momento y es que ni te lo crees. En esta ocasión y después de varios años repitiendo barroseros, se ha podido celebrar esta jornada como manda la tradición. Aunque este día que busca la declaración de fiesta de interés turístico regional, tiene en la despoblación una de sus grandes enemigas. Sí se nota, antes había muchísimas más casas, que ahora igual hay 60 y antes igual había 200, ¿sabes? Eso sí que ha cambiado mucho, creo que le vas a hacer. Por eso se baraja la posibilidad de trasladarla al fin de semana, aunque no todos los vecinos se muestran a favor de esta iniciativa. Es el martes, no es el domingo ni el sábado, el martes de carnaval es el martes de carnaval. Entonces yo supongo que habrá mucha polémica y habrá mucho, sobre todo con la gente más mayor por descontado que la va a haber. Con el debate abierto, lo que es seguro es que la Barrosa, después de su recorrido por el municipio, morirá esta noche. Los disparos de fogueo darán comienzo a la última celebración antes del inicio de la cuaresma. Pues son muchos los argumentos que han convertido al carnaval de la Bañeza en uno de los más importantes del país. Un rincón leonés a estas horas con muy pocos habitantes, sin cobijarse bajo el disfraz, sin cambiar de identidad, en el colofón a cinco días locos que han hecho que don Carnal, en versión bañezana, esté declarada fiesta de interés turístico nacional. La Bañeza y el carnaval se dan la mano desde hace décadas. Datos llamativos como los cerca de 70 grupos que toman parte después de un año entero dando vueltas para elegir algo más que un disfraz. Y esta vez con miradas de preocupación por la lluvia que chispeaba, pero que afortunadamente no fue a más. El carnaval de la Bañeza desde siempre y por siempre es súper famoso ya por esta tierra. Y bueno, somos el grupo Las Mujeronas. Este año lo estamos viviendo de una manera más espectacular porque como el tiempo nos ha acompañado y la gente está más animada, está preparando el carnaval todo el año. Entonces hoy es el día grande. Desde pequeñita, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, cariño? Julia. El carnaval bañezano cuenta con un presupuesto de 175.000 euros y atrae a visitantes de todos los rincones. Son únicos y que todo el mundo imagina cosas que dices, y más los que van por libre, como yo. Más de 60 grupos, charangas, 24 charangas o por ahí, mucho charangueo, y luego todos los grupos de detrás que van dando caña con música de discoteca y todo eso. Después tocará entierro de la sardina. Se abrirá solo un paréntesis antes de pensar con qué sorprender en 2018. Pues nuestro recorrido carnavalero termina ya en Toro, en la provincia de Zamora, donde también ha habido desfile de disfraces a cargo de grandes y de pequeños. Y con ellos nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana. El ingenio para crear sus trajes se lleva al límite en Toro y nunca falla el sentido del humor. Este año hemos querido cambiar de registro y vamos a hacer un poco de limpieza, apañando toda la mierda del pueblo. Colaboración de George Clooney con los cafés, salchichones, revilla y los tabales de los muchachitos. Las coreografías son parte fundamental de muchos de los grupos, porque aquí la puesta en escena es fundamental. Venimos del país de las maravillas. Nos han dicho que aquí era un buen carnaval y aquí hemos venido a pasar la tarde. Cuentos, sí, pero también el París del Mollingus, por ejemplo, o el Gran Circo, con todas sus estrellas. La divina Vladislava de los Cárpatos, que no divina el pasado, no divina el futuro, solo te divina el presente. Tenemos desde Albacete, por lo de las navajas más que nada, a Lady Genoveva y a Levi Lepardillé. Aunque para estrellas, sin duda, ellos. ¿Cómo iban a perderse semejante fiesta a los Trump? El rostro, que no se mueva mucho, aquí está Donald Trump, que manda, voy a hacer un muro en coreces y lo van a pagar los de Zamora. Con muro o sin él, lo cierto es que este carnaval nunca defrauda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!